La propuesta del área en este día domingo es el TNA del básquetbol de Unión de Santa Fe. Llega San Isidro de San Francisco, un rival durísimo que tiene chapa de buscar un campeonato. Unión también que ya ha mostrado patentes para este certamen muy difícil que otorga tan solo un ascenso a la máxima categoría. Promesa de buen partido, por lo menos los dos han propuesto cosas interesantes en este campeonato muy difícil y muy duro que propone la Liga Nacional de Básquetbol. La previa, el clima y el clima aquí en el área. La previa, el clima y el clima y el clima. La previa, el clima y el clima. La previa, el clima y el clima. La previa, el clima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!